El cantante de cumbia Destor Villanueva se mostró arrepentido por los escándalos que ha protagonizado en las últimas semanas, lo que ha provocado una crisis en su matrimonio con Flor Polo, que al parecer terminaría en divorcio. Durante una entrevista para el programa En Boca de Todos, el cantante aprovechó para ofrecer disculpas a su aún esposa por los errores que ha cometido hasta el momento. Yo le he pedido disculpas por interno a ella, pero si tengo que pedir disculpas públicas lo voy a hacer. Pido mil disculpas a Flor, perdóname si hice cosas malas, estoy seguro de que no van a volver a repetirse, perdón a ella y a mis hijos, señaló muy conmovido Destor Villanueva. Sobre la salida con su expareja aseguró que fue un error y prometió que no volverá a suceder. Se conoce que este martes 19 de abril se realizará la primera sesión conciliatoria en dicha reunión, estará dispuesto a ceder ante cualquier solicitud de polo. No sé qué pasará, espero llegar a un buen acuerdo. Fuera de todo, seguimos siendo padres y tenemos que seguir llevándonos bien. Si ella me pide el divorcio, voy a tener que dárselo, tendré que dar un paso al costado y le doy el divorcio. Por mi parte, pienso ir con las buenas intenciones, no crear conflictos y ceder a lo que la madre de mis hijos me diga. Si ella quiere el divorcio, estoy dispuesto a firmar el divorcio, sentenció Néstor Villanueva. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.